Lo que sabemos del caso de Paola Suárez de las Pérdidas. Ayer circuló en redes sociales la noticia de que la influencer Paola Suárez de las Pérdidas se encontraba hospitalizada en León, Guanajuato, luego de que presuntamente José de Jesús N., su novio y prometido, le propinara una golpiza. Apenas un día antes, Paola presumía en redes sociales cómo su pareja le pedía matrimonio y horas después fue internada en el hospital. Por medio de un video en YouTube, Wendy Guevara dio a conocer la situación de su amiga, responsabilizando a la pareja de Suárez de su condición física. Horas más tarde, la misma Paola Suárez reapareció en Instagram y dio a conocer su delicado estado de salud. Mencionó que no entendía por qué su novio había hecho eso, a pesar de que lo quiere mucho y explicó que los médicos que la atendieron le comentaron que está a punto de perder el ojo, además de que dos de sus costillas están rotas. Más tarde, José de Jesús apareció en un video y dijo que no se está escondiendo y que todo fue resultado de que los dos habían consumido y comenzaron a discutir. Señaló que lo que se dice en redes sociales no es verdad y que hay pruebas. Por otro lado, la comunidad LGBT+, pidió que se haga justicia ante un claro acto de agresión hacia una mujer trans. ¿Qué opinas?